Mi nombre es Shamidra Miluska Cervantes Tomaya. En esta oportunidad les voy a dedicar una canción que titula Santa Tomas de la Prueba. ¡Eso! Santa Tomas, tierra brava, provincia de los distritos. Santa Tomas, tierra brava, provincia de los distritos. Aquí vengo a saludarte, chasquilla, chasquillacú, ay, carumanta, samusha. Aquí vengo a saludarte, chasquilla, chasquillacú, ay, carumanta, samusha. Santa Tomas, tierra brava, provincia de los distritos. Santa Tomas, tierra brava, provincia de los distritos. Santa Tomas, tierra brava, provincia de los distritos. Aquí vengo a saludarte, chasquilla, 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 carumanta, samusha. Aquí vengo a saludarte, chasquilla, 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 carumanta, samusha. chasquilla, 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 chasquilla. Siis gana, chasquilla, chasquilla. ¡Gracias! Chumbi Vilca, Sierra Brava, provincia de los distritos Chumbi Vilca, Sierra Brava, qué lindos costumbres tienes Corrida doma de potos, con lazos y poncho rojo, como a favor y grasa Corrida doma de potos, con guapos y poncho rojo, como a favor y grasa Chumbi Vilca, Sierra Brava, qué lindos costumbres tienes Chumbi Vilca, Sierra Brava, qué lindos costumbres tienes Corrida doma de potos, con lazos y poncho rojo, como a favor y grasa Corrida doma de potos, con lazos y poncho rojo, como a favor y grasa Corrida doma de potos, con lazos y poncho rojo, 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 con lazos y poncho ro ¡Con esas mandolinas! ¡Vamos todas a jugar! ¡Santo tolminita! ¡Guapo gorilazo! ¡Es tu aniversario! ¡Por eso te canto! ¡Santo tolminita! ¡Muapo gorilazo! ¡Es tu aniversario! ¡Por eso te canto! ¡Acompañemos con esas palmas, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!